Revelador de vidas. Continuamos. Por segunda ocasión, Manuel Andeta se enfrentó a las críticas acerca de su talento, pero ahora por su forma de bailar. Yo sabía que me enfrentaba a eso, pero por encima de esa situación, era muy importante para mí. El reality no expone al artista más que en el momento en que participa bailando o cantando, en los que yo participé. Pero lo más importante es que te expone como ser humano. Y yo quería que la gente conociera al ser humano que hay en Manuel Andeta. Definitivamente todos disfrutamos. Manuel eres un gran bailarín, como lo decía Félix. Me encantó su sonrisa, cómo manejaron el escenario y el estilo de cumbia fue perfecto. Mi voto es un... ¡Ahí está el voto secreto! Para muchos, Manuel Andeta es un personaje fuera de la realidad dentro del ambiente artístico. Es por eso que surge esta interrogante. ¿Quién es Manuel Andeta? Siempre trato de prepararme para esta pregunta y siempre estoy... Se me olvida. Ni modo. Manuel Andeta es un tipo aparentemente común y corriente. No lo soy. Tengo grandes defectos, pero trato de superarlos con trabajo, con mucha lucha todos los días. Un tipo que está educado a la antigüita. Cree en la palabra, en la palabra de honor. Nomás quiero ver cuánto dura este matrimonio. Porque Julia no quiere nada. No, solo le interesa el dinero. Soy obsesivo, perfeccionista. Defectos que me llevan muchas veces a tener grandes conflictos conmigo mismo y a veces con otras personas. Pero creo que por encima de todo soy una persona que ya cuando está en el trabajo, en la convivencia, soy muy entregado como amigo, como profesional. Me gusta. Creo que son cosas padres, ¿no? Que de repente pase alguien y te diga, ¿sabe que por usted soy actor? Y ya no sé si darle las condolencias o felicitarlo y agradecerle. Pero es padre que lo que tú haces y lo que tú eres trascienda en ese sentido, ¿no? Y me gusta la familia, creo en la familia. Creo que esa es mi base más sólida, la que me ha ayudado a salir a veces de momentos difíciles. Pero pues sí, estoy convencido de que la familia hay que cuidarla y es como la semillita que hay que estar regando constantemente. Que bueno, además yo estoy feliz. Además estoy en un momento de mi vida que creo que el momento más importante y el momento más pleno de un ser humano es por la edad en la que estoy pasando bien. Manuel Andeta, un actor que fomenta los valores humanos, con una gran pasión por la actuación y siempre en la búsqueda de la perfección en cada uno de sus personajes. Gracias. 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 Gracias.